Continuamos con ustedes, bien y ahora en este bloque nosotros lo habíamos anunciado, estamos ya con nuestros invitados. Está con nosotros el señor José Suyón Olaya, él es cirujano oncólogo en el área de cáncer de aparato digestivo y por supuesto de OncoSalud. Bienvenido también, está acompañado por María del Carmen Zamayoa y es asistente de microseguros en Caja Municipal Arequipa. Bienvenida también, bueno esta mañana conversaremos justamente sobre las novedades que ustedes nos traen para la salud. Bien, empezaremos e iniciaremos hablando justamente de esto, lo que nos preocupa, el tema del cáncer. Y algo que nos aqueja muchísimo y se vuelve bastante común es el cáncer al aparato digestivo. Doctor, usted que viene ahora justamente conformando OncoSalud, díganos un poquito cuál es la tarea importante de usted. El cáncer, como bien lo dijiste, es una enfermedad que se ha convertido en estos últimos años y siempre lo ha sido, es un problema de salud pública que es muy frecuente en nuestro país y tiene una alta mortalidad. Entonces, basado en eso, OncoSalud es una empresa que ya tiene un poco más de 20 años de antigüedad. Apostó siempre por la detección precoz del cáncer y por la prevención de esto. Aunado a una mejora en la tecnología para el diagnóstico del cáncer y finalmente el tratamiento. Entonces, en esta oportunidad, si bien es cierto, la empresa ha estado centrada siempre en sus actividades en Lima, en estos últimos dos años se ha decidido descentralizar y obviamente una de las primeras ciudades que se ha decidido salir para este manejo es la ciudad de Arequipa. ¿Y justamente quizás ustedes han tenido alguna estadística en cuanto al cáncer de parodigestivo aquí? Mira, en el tema del registro de cáncer, que es un aspecto importante en el cáncer, los registros poblacionales de cáncer después de Lima, por la cantidad de población, justamente uno de los más importantes es el de Arequipa, que está muy bien llevado por un amigo oncólogo. Y teniendo en cuenta esas estadísticas, sabemos y revisado que en Arequipa tenemos una alta frecuencia del cáncer, por ejemplo, del cáncer del cuello uterino, cáncer de mama, y en el área del aparato digestivo, cáncer de estómago es uno de los más frecuentes, que es básicamente el reflejo también de todo el Perú. Realmente es preocupante. Aquí si hablamos del cáncer, el aparato digestivo es el que encierra justamente toda la parte digestiva, y en la cual muchas personas de pronto están padeciendo por este problema por no saber tomar las medidas del caso. Y aquí tenemos que hablar del tema de la prevención, que es muy importante. El aspecto de la prevención está dirigido, desde el punto de vista de la salud, al aspecto de prevención secundaria, que significa educar a la gente e impulsarla para que sean estudios de detección precoces. Es decir, estamos acostumbrados a que el cáncer, especialmente del aparato digestivo, ha sido detectado siempre en estadios avanzados, en donde las posibilidades de curación son mínimas. La idea es impulsar a la gente para que sean esos exámenes preventivos, mediante endoscopías o colonoscopías. Claro, porque existen los grados de cáncer, los cuales sí tienen todavía la forma de poder poner la solución al instante, como también cuando ya está muy avanzado, pues lamentablemente llegamos a consecuencias bastante graves. Bueno, para esto hay una tarea también especial que no solamente OncoSalud está trabajando esta vez, sino también unido con Caja Municipal de Equipa. Y ahora justamente nos van a explicar por aquí cuál es la alianza que ustedes han formado y de qué se trata, cómo la vienen trabajando, María del Carmen. Justamente, tenemos el lanzamiento del seguro, del programa, de los programas oncológicos a través de OncoSalud, para que puedan ser distribuidos a través de la Caja Municipal de Equipa. Se va a llamar OncoCaja, es la primera caja municipal que va a poder distribuir estos programas a través de todos los clientes, ahorristas y crediticios de la Caja Municipal de Equipa. Muy bien, bueno, ahora lo están trabajando en conjunto con OncoSalud. ¿Esto es permanente? Sí, esto es permanente. Hemos, como directamente, el día de hoy ya tuvimos el lanzamiento, así que a partir del día de hoy ya todos nuestros clientes van a poder ser afiliados en toda nuestra red de agencias que tenemos a nivel nacional, de 71 agencias. Muy bien, únicamente para clientes. Clientes. Y se da, bueno, las ventajas habíamos que mencionarlas ahora para que ellos la tomen en cuenta, ¿no? Bueno, una de las ventajas es justamente la prevención, ¿no? Un poco pensando en nuestros clientes y en la enfermedad que está alrededor de todos nosotros, entonces es que nosotros queremos llegar a todos ellos a través de su descuento, a través de una cuenta de ahorros, que puedan ellos acceder mensualmente, pagando desde ocho soles mensuales y poder tener el programa, ¿no? Tenemos cuatro programas, tenemos el clásico, el senior, el plus y el master, que es para personas adultas, ¿no? Todos vamos a poder acceder a estos programas y justamente como el doctor lo comenta, es la prevención que nosotros queremos, ¿no? Claro, además pensando también en que aquí ustedes, mientras van trabajando, se sabe que tienen una muy generosa cantidad de afiliados, ¿no? Sí. Aquí se estaría trabajando excelente justo con el tema de salud con el que estamos hablando esta mañana y algo que nos aqueja muchísimo, pues el cáncer al aparato digestivo. Es realmente preocupante que muchas personas, pues, no tengan la salida para esta enfermedad y si ahora hay la oportunidad de poderlo prevenir, pues excelente. De esta manera yo creo que también es importante conocer un poco más sobre las consecuencias del cáncer, cómo se vienen, de pronto el doctor nos puede dar el alcance, la sintomatología, ¿cómo nos lo puede explicar? El cáncer en general tiene tres etapas. Una etapa en la cual es una enfermedad que está silenciosa y que hay mucha gente que está caminando por ahí y ya tiene la enfermedad, en la cual las posibilidades de diagnosticarlo son mínimas. Afortunadamente la tecnología con la que cuenta ahora OncoSalud está tan a la par a nivel mundial que las posibilidades de diagnosticar las enfermedades en esta etapa, en la etapa uno temprana, son bastante, son posibles. Luego tenemos la etapa cuando ya el paciente tiene la enfermedad y ya se delata y ya viene una serie de síntomas donde ya se puede diagnosticar fácilmente. Y hay una tercera etapa que es la etapa final de la enfermedad en donde las posibilidades obviamente de curar al paciente son mínimas, pero que sin embargo OncoSalud apostó siempre en tratar de cubrir esas tres etapas, desde la prevención y la detección del cáncer a tiempo, luego tratar al paciente cuando ya tiene la enfermedad a través de los tratamientos que conocemos como es la cirugía, la quimioterapia y la radiación. Y finalmente no abandonar aún al paciente que ya tiene la enfermedad final. Hay mucho, durante años el paciente que ya tiene la etapa final ya es, entre comillas, abandonado, ya no tiene posibilidades. Sin embargo OncoSalud decidió también apostar para cuidar a estos pacientes incluso en la etapa final de la enfermedad. Exacto, doctor. Y es indispensable mencionar que aquí no se distingue tampoco la edad del paciente. Puede aparecer en personas muy jóvenes como en personas muy adultas. Claro. Incluso esa probablemente es una de las grandes ventajas de este sistema de OncoSalud. Es que en los diversos seguros es bien difícil cubrir a personas mayores de 65 años, que es, digamos, la edad más frecuente del cáncer. Entonces OncoSalud decidió darle cobertura a estas personas. Y no solamente a las personas mayores de 60 años que pueden tener cáncer, sino a aquellas personas que ya hay, por ejemplo, un programa en el cual una persona ya ha tenido un cáncer y que en la mayoría de instituciones o seguros ya no va a poder tener cobertura. Hay un programa en OncoSalud en el que a pesar de haber tenido un cáncer todavía puede tener protección para otros. Muy bien. Y por ejemplo, si aquí ya se viene, ya se ha planteado en realidad esta idea, y ya está funcionando además la unión de OncoSalud junto a la Caja Municipal, bueno, si hay muchos clientes que de pronto han tenido el descuido, se ha detectado que están padeciendo por este problema, ¿hay algún apoyo en especial que ustedes también les van a dar? Bueno, en realidad el programa es justamente de prevención, entonces uno se afilia justamente para la prevención. Si ya uno tiene cáncer o ha tenido cáncer, en todo caso hay un programa que es un COVID-19 en el que sí van a poder afiliarse. ¿Eso también va a la acuerdo con la alianza? No, ese es un programa directo de OncoSalud. El tema de Caja es más preventivo para todos nuestros clientes. Claro, el tema es cuando una persona es afiliada a OncoSalud para cuidarlo del cáncer, no es que solamente es el tema afiliación y listo, ya está, y se espera que aparezca la enfermedad. La institución tiene la responsabilidad de hacerle un seguimiento a esta persona para detectar la enfermedad a tiempo, porque ese es el fin, detectar a tiempo para curar. Se demostraba, por ejemplo, en Arequipa, estaba revisando los datos, que se pierde gran cantidad de dinero, cerca de, un poco más de, cerca de mil millones de dólares, solamente por tratar pacientes con enfermedades avanzadas que podrían ahorrarse si estas personas son detectadas a tiempo. Bueno, es muy importante que ustedes pongan conciencia en cuanto a su salud y ahora que tienen la oportunidad de que Caja Municipal se une con OncoSalud para poderlo hacer, para poder tomar la prevención del caso. Entonces, simplemente vamos a repetir cómo es la forma de que ellos puedan acceder. Nada más acercarse a cualquier agencia de la Caja Municipal de Arequipa a nivel nacional y ser cliente, sea ahorrista o sea crediticio, y contar con una cuenta para que podamos hacerle los descargos mensuales de su prima que corresponde. Muy bien, les agradecemos mucho su presencia esta mañana. Les doy una vez, Carmen, gracias al Dr. Suyón. Y, por supuesto, usted tiene ya todos sus manos, así que simplemente decidas. Gracias por estar, gracias. Tenemos que irnos a la pausa y al regresar volvemos con nuestro tema, plantilla mensual de pagos, así que usted no se mueva, ya regresamos.